Para todos los amantes del pescado fresco Bueno, en este caso es perrito, eh Tenemos la skin de perrito, ni siquiera me había fijado que la tengo Vamos ahora a Fizz en la jungla, estamos jugando con el gremio, listos o no, vamos a darle Ya he jugado Fizz acá en Warwick, pero no estoy seguro si ya subí video con él O sea, las partidas que he jugado cuando no estoy grabando me va bastante bien Y las partidas que juego en stream o que estoy grabando con Fizz O sea, no es que me vaya mal Pero no salen así entretenidas o buenas o así sabrosas Eh, sí, sí deberías, Kenny, poder suscribirte con Twitch Prime, claro que deberías Voy a ver qué onda, mis panas Yo creo que sí, ya viene siendo tiempo de que haga eso, chicos, eh Andar a arreglar la PC Voy a gankear bot Buenísima No lo alcanza Qué buena, eh Muy buena, locos Creo que acá en medio acaba de sacar Flash Voy para allá Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá Tiene visión aquí esta tipa No sé dónde, pero tiene visión Se echó para atrás inmediatamente En cuanto entré al arbusto Entonces tiene visión Tiene ganas de gankear de nuevo ahí, eh Voy para allá Ay, es que buen bait Qué buen bait, mis panas Arriba murieron Un poquito, un poquito murieron No sé qué maxearle a este güey Le voy a maxear la 3 Vamos para tener esa habilidad más pronto No, yo creo que se le maxeé la 1, ¿verdad? Buenas, Carlito ¿Cómo estás? Bienvenido a este maxearle a 3 Después la 2 ¿En serio? Yo pensé que la 1 Ahorita voy a comprar, eh, chicos Probablemente abajo tenga free kills Por el cese que tiene Alistar, eh Vamos a cobrir mis picos ¿Por qué no? Nice Tres kills, amigos Vámonos A que siga mamando Creo que voy a campear bot Creo que se campea la bot lane, mis panas Con el cese que tiene Alistar Sacamos free kills ahí Bueno, a ver si está el Yone por acá ¿Eh? ¿Yone dónde quedó, Yone? Ok Voy para allá Oh, madre, güey Hay que aprovechar, güey Hay que aprovechar Las kills están en oferta, chicos Lo lamento por mi ADC y soporte, güey Pero es que acá Es como que me lo están poniendo en oferta, güey Y yo aprovecho, eh Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos a lo vergo, güey Vamos a hacer el rojito No hay planta aquí Ya lo probamos a Nuno en la jungla, papi Está bueno, está bueno Está bueno el Nuno jungla Bueno, ¿saben qué? Sí toca ir arriba por el dragón Toca ir arriba por el dragón, chicos No van realmente mal Miren, yo me estoy armando Lo que tiene alguno de los tops del servidor, eh No estoy aquí intentando encontrar el hilo negro Field troll No, simplemente un fist jungla De toda la vida, chicos Voy para allá Bien, que su madre Me muero, me muero, me muero Ay, no me muero Ay, el minion No mames, güey Nos acabamos de cagar bien rico, eh Si yo fuera ellos, estaría tilteado La verdad Vamos a hacer esto y nos vamos a base Nada más quiero tener aquí control de visión Vámonos Tengo que ir a comprar Xenaco, vienes a cancelar el vaqueo Hijo de tu perra madre Bueno, compramos este Muy bien Vamos por el dragón Voy a volver a subir, eh, güey Antes de hacer el dragón Voy a volver a subir, güey Me vale chorizo Güey, no tiene visión aquí, eh Creo que usé mal Sí, usé mal mis habilidades No hay lío Usé mal mis habilidades No hay lío No debí de haber empezado O tirado mi E ahí tan rápido Pero bueno, mi ulti Por lo menos sirvió para zonear a Al Brand, ¿no? Estuvo normal Estuvo bien Estuvo joya Casi me hacen pescadito asado Mis panas Para abajo A ver si alcanzo a llegar a tirar un Un smite, chicos Estaría mamalón, eh ¡No, mames! El pinche autoapuntado de mierda, güey Le quería dar al heraldo ¡Aaah! Le quería dar al heraldo Y terminé dándole a Yone con la Q, güey ¡No, mames! ¡Qué triste, güey! Ni modo, ni modo, ni modo Troleado por el autoapuntado ¡Sí, señor! Voy para abajo ¡No, mames, güey! ¡Ay, Dios mío! Apunta, amigo No shit, Sherlock Voy directo, eh Voy directo ¡Uy, su madre! ¡Vuelo, verga! Este güey lo que tanquea, papos, eh ¡Vámonos! ¡Vámonos! No tengo suficiente Maná para estar limpiando aquí Así que voy a tener que volver a vaciar Cuidado, cuidado, cuidado No te puedo ayudar, papi No te puedo ayudar Tranqui, tranqui, tranqui No tengo maná No tengo maná, mi amor ¿Qué dicen? ¿Reloz de arena? ¿O a protocinturón? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, mis panas? ¿Sabes qué? Voy para allá, güey No me puedes Uy, uy, pégale, pégale algo Pégale algo, pégale algo Les goles, goles No se murió, no se murió Vale, vale Pues no me necesita mi equipo, eh Protorreloj Reloj dicen Vale, nada más porque ustedes me lo pidieron, eh Mis panitas Voy para mid, voy para mid Puseo esto A ver si puedo tirar Vamos a quitar este ward una vez Miren, si esta partida sale, locos Va a ser la primera partida que saco con Fizz en el canal, creo Creo Ah, que la mierda contigo Bueno, gasto flash y... Y reloj de arena La verdad es ward Nooo, estaba a punto de poder usar mi él, locos Y pude haber hecho mucho más tiempo Salió bien No me pueden negar que esa play estuvo joya Estuvo bien, estuvo bien Reloj de arena Venga, venga, venga Ahora, ¿cuál es el otro ítem que me tengo que armar? Cortacuras El Draven se cura un montón Y Yone se va a empezar a curar un montón Realmente siento que la quemadura no hace falta, eh Pero no sé ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Uh, ¿este? Oh, y este mejor, güey Se me olvida el orbe Se me olvida el orbe, papis El orbe Ya tenemos Rabadon Sí, sí, sí El orbe con Fizz es joya Por el tipo de equipo que tienen Los voy a poder reventar sabroso Sin necesidad del ulti, eh Venga, venga Voy para mí Uy, 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 uy Sale el siguiente heraldo Vámonos 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 La verdad Esto lo hacemos, eh Nice Buenísima Vámonos Vámonos Vámonos, coño Vamos por el dragón Eso salió joya Eso salió joya, eh Eso salió joya Mis panas, eh A ver Venga Eh No quiero iniciar este yo solo Ok Gastó flash ese güey Let's go No hay lío Lo baiteamos o qué Me tengo que ir No puedo hacer el dragón así Vámonos No puedo hacer el dragón así Está bien divertido el fisgo Y ojalá supiera jugarlo Mucho mejor, eh Ojalá supiera jugarlo Muy bien Yo quiero kills ¿Quién necesita objetivos? Perros ¿Quién necesita objetivos? Yo necesito objetivos Yo necesito objetivos Vamos a aventarnos un daisito ¿O qué? No mames, güey Let's go No mames, güey Borramos al brand Bien delicioso, güey ¿Qué onda, mi sirri? ¿Cómo estás? Bienvenides Espero que estés muy bien Bien, compramos este No creo que Nadie se ha armado Resistencia mágica, güey Los voy a deshacer, güey Bastón del vacío Sí Con bastón del vacío No tienen resistencia mágica Pero bastón de vacío Va a hacer Daño verdadero Prácticamente, chicos ¿Ok? Bastón del vacío Estoy de acuerdo Mames, lo que pega el Fizz Cuando está fedeado, cabrón Yo sé que prácticamente Cualquier campeón fedeado Bueno, pues está fuerte, ¿no? Pero Fizz Está medio asqueroso, ¿eh, panos? Matado nomás ¡Oh, nene! Venga, voy para abajo, chicos Voy para abajo Pinche perro Ahí's Let's go Made of Hardest Muchas gracias por la suscripción, amigo Te quiero mucho Muchas gracias O amiga O amigue No sé Muchísimas gracias Muchísimas gracias, McFly Te agradezco mucho Quieren ver un truco de magia, chat No, la pude haber smiteado Y luego reloj de arena, güey No Hubiera sido perfecto, güey Era reloj Bueno, no, sí Estaba a punto de salirme perfecto, locos Perfecto ¿Saben qué? No me hace falta más daño, locos No me hace falta más daño No me hace falta más daño Casi me sale, locos Es que sí Al Brand Si yo le utilizo El El ultimate de una Se va a tirar el reloj de arena Entonces Lo puedo borrar sin necesidad de ultimate, güey De hecho, a cualquiera lo borro Sin necesidad de ultimate Y menos al Sion Estamos en Gran Maestro Made of Stardust O Stardust Venga, vamos a terminar esto ya, chicos Vamos a terminar esto ya Vamos a terminar esto ya, chicos Oye, hay mucho farmeo en bot, eh Quiero ese farmeo, la verdad Vale, vale, vale Todavía no se termina esto, Krix Con el Veno Gano algo de supervivencia Con el Velito de Banshee, chicos De hecho Güey, ya no necesito farmear ¿Por qué estoy farmeando, güey? WTF Acabo de caer en cuenta, mis pana Mataron a un aliado Se acabó Es buenísima De la verga, güey Mi modo, gasto flash No quiero arriesgarme Porque va a salir dragón Y aquí no los hacemos A estos desgraciados, mis panas ¿Sabes qué? Voy a cambiar aquí, güey No ¿Cambiamos aquí? Siento que el Yone quiere pito, güey Siento que, hijo de su madre Ya me cacharon, güey Esta se muere Jejeje Let's go El pequeño KS Para la vida Venga, terminemos esto, mis cracks Ahora sí El robo veracruzano El robo veracruzano, cracks Nada Let's go Polillas Galácticos No sé cuánta vida máxima tengo ¿Hay forma de ver eso? Ah, miren Aquí están las estadísticas ¿Me creen que no sabía Que se podían ver las estadísticas? ¿Dónde está el AP, güey? No encuentro el AP Ah, puntos de habilidad Creo que es puntos de habilidad ¿Verdad? El PH 684 La madre, güey 784 de AP, locos ¿Eh? Esto es lo que pasa Verga, locos Se me acaba de ocurrir algo Se me acaba de ocurrir algo, cracks A ver, denme un segundo No, es que ya realmente No tengo forma de subir más el AP Creo, ahí está bien Estoy esperando el directo en Facebook No, amigo No hacemos directo en Facebook Mi pana Ahora sí ya no hacemos directo en Facebook Voy por el dragón En Wall Rim no hay pociones de AP Efectivamente, bro El que se acerque lo deshacemos Imagínense que me lo vaya a romper Estoy probando, locos ¡Quiero el KS! ¡No! Efectivamente ¡Vamos! ¡Vamos! Me divertí mucho en esta partida Salió muy buena partida, ¿eh? De nunca sacar partida con Fizz A de repente estompearse una así criminal ¡Qué rico, eh! Manden saludos a YouTube, chicos Ya se la saben Si están viendo la repetición Nos vemos mañana Muchas gracias por acompañarme Besitos en el Yoyopo Morrito Senpai Rey de humildad Él siempre fue Morrito Senpai Es... Es... ¡Curto en el Yoyopo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!